No te muevas, ya regresamos con más en Un Cuarto de Expresión. Ya estamos de vuelta aquí en Un Cuarto de Expresión y seguimos en este andador Libertad que está muy muy bonito. Así es, recuerden también que no se les olvide de participar y este magro evento que se presentará aquí en la ciudad de Querétaro de un cum... De un millón de jóvenes por México. Cumbre de un millón de jóvenes por México, así es, en el que vendrán diferentes chavos de lugares, este... De diferentes lugares, miren les voy a decir una cosa, están en esa línea porque está Charly. Sí, entonces por eso dicen, no, que cumbre de un millón de jóvenes, pero exactamente es cumbre de un millón de jóvenes por México. Recuerden que van a estar diferentes líderes de opinión compartiendo sus conocimientos, ¿no? Así es. Pues ahí está, pero mira, para que se le baje la pena, ¿qué les parece? Si mejor vamos a ver estas imágenes acerca de la rueda de prensa de este evento y ahorita regresamos. ¡Vámonos! Desde Querétaro, los jóvenes mexicanos mandamos el mensaje que estamos preparados para pasar de la protesta a la propuesta y que vamos a mandar un mensaje de liderazgo muy importante a nivel América Latina como ese gran liderazgo que ha caracterizado a México y que tiene que reposicionar a nuestro país en el marco del hemisferio en el que pertenecemos. Entonces, este es un gran evento en donde participarán 23 ponentes de 15 países. Es una entrada gratuita para todos los seleccionados. Nunca antes había habido históricamente un evento con tan alto nivel, de forma tan accesible para los mil líderes jóvenes. Hay un proceso de selección, naturalmente, en donde participarán los jóvenes más destacados, los que tengan el perfil idóneo para realmente participar en este evento. Y para ellos no tendrá ningún costo la entrada para recibir toda la agenda. El día viernes 25 se realizarán conferencias magistrales. Ya les hablaremos un poco más sobre los ponentes que nos estarán acompañando del primer nivel. Y el día sábado tendremos talleres que se estarán realizando igualmente de forma simultánea. Talleres que les permitirán a los jóvenes todos los conocimientos que adquirieron durante el viernes 25, plasmarlos de manera práctica a través de los talleres que se estarán realizando el sábado 26. Los jóvenes son bienvenidos a participar. Todos los jóvenes que sean mexicanos, que tengan entre 16 y 35 años, y que tengan algún proyecto y que tengan el perfil y el liderazgo que les permita participar en este gran evento. Son mil líderes jóvenes de los 32 estados reunidos aquí en Querétaro. Son actores globales que están transformando al mundo desde sus pequeñas comunidades hasta la gran zona urbana. Y estamos muy orgullosos de recibir este gran evento en México, que nuevamente vuelve a posicionar, gracias al liderazgo de nuestro gobernador, el sincero José Calzada, a Querétaro en el plano nacional. Hoy en temas de juventud y hoy en temas de propuesta desde los mexicanos. Alicia Bárcenas, de la Cepal, quien ella ha catalogado que Querétaro es el mejor modelo de desarrollo de América Latina. Y bueno, pues seguramente su mensaje, sus palabras van a ser muy bien recibidas por los jóvenes. También tenemos desde Bangladesh a Irene Kahn. Irene Kahn fue la primera mujer directora de Amnistía Internacional, y hoy es la encargada de la Organización Internacional para el Estado de Derecho. Entonces, como pueden ver, bueno, estamos teniendo ponentes en todos los géneros. Ya ahorita les platicaré. Tenemos a, desde Irak, tenemos a Zainal Salvi. Ella es una refugiada de Irak, en Estados Unidos, presidenta de Human for Human, quien, bueno, es un movimiento internacional del más prestigioso calibre en el tema de género. También tenemos al jeque verde, que se le conoce así, que es el máximo ponente en cuestiones medioambientales. Hay que decirlo, es excelente amigo de nuestra querida amiga Pati Ruiz Corzo. Y el jeque árabe, como se le conoce, que es de los Emiratos Árabes Unidos, viene aquí también, obviamente, por la invitación de Pati Ruiz Corzo y del Grupo Ecológico Sierra Gorda. Por otro lado, tenemos a dos personajes que, pues, han marcado muchísimo ahorita en Estados Unidos con un movimiento que se llama el Movimiento para la Prosperidad. Es Kimberly Foster Gamble, son, eran dueños de Procter & Gamble y renunciaron a esta empresa por emprender este movimiento que tiene mucho de qué hablar. Tiene una teoría muy, muy fuerte, muy profunda. Los invito a que se metan a este, a que conozcan más sobre este movimiento en internet. En inglés es www.triemovement.com. También tenemos, bueno, pues, sin duda alguna, a uno de los favoritos. Desde Colombia tenemos a Antanas Mofus, que nos va a pedir a hablar del tema de ciudadanía. Él fue exalcalde de Bogotá y fue quien transformó todo el tema de Bogotá, de ser la ciudad más peligrosa, a ser que hoy conocemos como Bogotá. Y, bueno, imponiendo tendencia a nivel internacional, que fue todo el tema de ciudadanía. Por otro lado, tenemos a Vladimir Franz. Es, sin duda alguna, un político, un político, pues, muy polémico en la Unión Europea. Por otro lado, Vladimir Franz fue candidato a la presidencia de la República Checa con el mayor número de votos de jóvenes. Entonces, como pueden ver, bueno, él es cantante de ópera, maestro del teatro y está todo tatuado de los pies a la cabeza, abogado. Entonces, pues, sin duda es una persona muy polémica que nos viene a hablar otra visión del tema de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos a Harinder Kohli, de la India. Es presidente y director de Energy Markets Forum. También es, pues, a nivel internacional, es una persona que mueve muchísimo, sobre todo en el tema de mercados emergentes. Y, bueno, como sabemos, México está considerado uno de ellos y tiene un gran aprecio por el tema de México. Por otro lado, bueno, pues, tenemos a nuestra querida amiga Marta Ruiz Corzo, o mejor que no sean como Pate Ruiz Corzo, quien acaba de conseguir el premio de Naciones Unidas. También vuelve a venir a Querétaro, Rigoberta Menchú, premio Nobel. Tenemos ya confirmado también a Juan José Dabó, de El Salvador, que es presidente y fundador del Global Adaptation Institute y del World Economic Forum, que también es un gran amigo de Querétaro y que está muy interesado por los temas que estamos haciendo los jóvenes. De decirle a los mexicanos ese gran potencial que tienen, aprovechar ese gran bueno democrático que tiene nuestro país, en donde nunca más seremos tantos jóvenes como lo somos actualmente, entre 7.9 millones de jóvenes que habitamos en nuestro país, que tenemos entre 12 y 29 años. Y que, según George Friedman y según varios analistas, ese es el gran potencial que tiene México. Somos el segundo país en Latinoamérica después de Brasil que tenemos el mayor número de jóvenes y esto representa un gran capital humano que se puede convertir en la gran fuerza que mueva a México a ser ese líder latinoamericano. Por eso es este gran evento internacional en donde los jóvenes necesitamos eso, necesitamos recibir esa palabra de confianza, ese voto de confianza por parte del resto del mundo para sabernos esos mexicanos líderes que pueden lograr sus sueños y sus proyectos en el ámbito en el que cada uno se encuentra. Sin duda gente de mucho nivel nos estará visitando este 25 y 26 de octubre en el Centro de Congresos aquí en la ciudad de Querétaro Chas. Pues ahí está, ¿tú quieres ir? Sí, yo me animo. ¿Con quién irías? Contigo. Ay, está rápido, a veces contigo. Charly, una disculpa, pues ni modo, así es la vida. Pero bueno, recuerden que si quieren saber un poquito más acerca de este evento pueden consultar la página www.unmillondejovenespormexico.mx y ahí se pueden disipar todas las dudas que tengan, muchachos. Así es, ¿y qué te parece si antes de irnos a una breve pausa vemos el siguiente video de la C.J.V.? Va, me parece. Vamos. Vamos, vamos. 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 Ya regresamos a 1 cuarto de expresión.